El turismo por el valle, por el valle de Aburrá Me vine ayer de mi pueblo a beber y parrandear Pero dejé mi mujer, pues no me gusta llevar Compadre leña para el monte, donde hay tanta pa' cortar Y en las fiestas de la piña que celebran en Barbosa Compadre piña, chupe, chupe hasta que amaneció Con una barboseñita muy sutil, maravillosa Cuando la invité a rumbear, alegre me contestó Cuando la invité a rumbear, alegre me contestó Claro que sí mi amorcito No tiene mucho esperar, me voy primero a bañar Ven y cárgame chiquito Un besito y le dije Quiero cambiarle el pañal Pa' poderlo acariciar Y darle su teterito Tiene estilo pa' chupar, ay que cosa tan sabrosa Esa barboseñita no doy más explicación Tan solo puedo decir de que no es ambiciosa La invité a parrandear y sonriendo respondió Y en las fiestas de la piña que celebran en Barbosa Compadre piña, chupe, chupe hasta que amaneció Con una barboseñita muy sutil, maravillosa Cuando la invité a rumbear, alegre me contestó Cuando la invité a rumbear, alegre me contestó Claro que sí mi amorcito No tiene mucho esperar, me voy primero a bañar Ven y cárgame chiquito Un besito y le dije Quiero cambiarle el pañal Pa' poderlo acariciar Y darle su teterito Esto sí es muy ordinario, Luz Dario Ya te lo entiendes, te lo amuleto Es un muleto machao Pero es un burro de carga Claro que sí mi amorcito No tiene mucho esperar Me voy primero a bañar Ven y cárgame chiquito Un besito y le dije Quiero cambiarle el pañal Pa' poderlo acariciar Y darle su teterito